La Navidad se convirtió en tristeza e impotencia para Diana Jiménez y su familia, tras el incendio registrado el día 17 de diciembre en su vivienda del barrio Corit, en Andes, Antioquia. Quiero iniciar agradeciendo a toda la comunidad de Andes, a mis vecinos, a mis amigos, por su acompañamiento maravilloso en este momento tan difícil para mi hijo y para mí. Estamos bien, es lo más importante, con todas las ganas y la fuerza de seguir adelante, de reconstruir lo que se quemó, pero con toda la fe en Dios. En este momento estamos retirando los escombros de la casa. Esperamos que el ingeniero nos dé un presupuesto de lo que necesitamos. Necesitamos reconstruir el techo, se necesitaría madera, se necesitaría tejas, se necesita pintura, se necesita piso porque como pueden ver el calor levantó el piso. La cocina y la sala quedaron absolutamente calcinados. Un hábito inocente en casa o nuestra fe en una veladora puede poner en riesgo la vida de muchas personas. Lo importante es tomar conciencia y evitar los riesgos de incendio. Las personas que puedan y nos quieran ayudar, estamos muy agradecidos. Por el momento nosotros necesitaríamos apoyo en ese tema, en materiales, en pintura, en madera, en tejas, en alambre para las instalaciones eléctricas porque todo el tema eléctrico quedó calcinado. Mi teléfono es el 312-296-0703. Animamos a la comunidad para que se solidaricen con esta familia.